Hoy estuve aquí haciendo una charla acerca de qué es la iniciativa de gestor de emprendimiento del Ministerio TIC. Yo creo que es una gran apuesta de la gobernación, de Tunja, de la alcaldía, del ministerio, de campus también como organización por promover el talento de desarrolladores, de emprendedores en toda la región. Así que yo celebro mucho este evento, celebro mucho el esfuerzo que se hizo porque no es sencillo, porque no es sencillo descentralizar campus, pero sin lugar a dudas es un logro muy importante. Creo que ha venido gente a todas las charlas, yo he visto que la gente ha estado muy atenta a las charlas que se están dando, charlas complejas también, y la gente ha estado ahí, ha permanecido, ha preguntado, creo que es una buena dinámica, mucha gente joven que es lo más importante y gente como dispuesta a aprender, a saber, a conocer de las oportunidades que hay para desarrollar o para emprender. Entonces creo que ha sido muy, muy dinámico, que a veces no se ve ni siquiera en Campus Party porque en Campus Party de Bogotá a veces se ve como más el ocio y más espacios de esparcimiento. Aquí es como más la gente tratando de conseguir información y acceder a nuevas oportunidades. Yo creo que a los emprendedores y a las regiones les hace falta visibilidad y esa visibilidad es la que no permite que de pronto en Bogotá encontremos o sepamos de los desarrollos y del talento de esas regiones. Entonces, a mí me parece muy bueno este primer paso porque este paso lo que hace es visibilizar ese talento, esos desarrollos y esas cosas que seguramente van a poner a Boyacá en un nivel distinto en el contexto nacional, en términos de desarrollo tecnológico, en términos de emprendimiento TIC y en términos de las apuestas que le hace el gobierno para su población. Bueno, sin lugar a dudas nosotros desde el Ministerio TIC le estamos apostando a que la gente se pueda ganar la vida con las TIC, desarrollando habilidades y Bogotá, Boyacá, todos los demás departamentos le están apostando a esto. Así que yo creo que en Boyacá particularmente puede haber un gran impacto si mucha más gente joven decide definitivamente optar por generar negocios y generar ingresos a partir de las TIC. Yo creo que es una gran apuesta y que puede resultar en un muy, muy buen impacto. Gracias por ver el video.